Este lote La Legua formaba parte de una estancia mucho mayor que se denominaba La Negra y La Negra se denominó desde sus orígenes porque comenzó hace poco más de 100 años con mi abuelo con 2.000 vaquillones angus negras y que le dio el nombre al establecimiento en la época fue un establecimiento modelo con 14 puestos, con aguadas, con casas de material que para la época era de avanzada. Pasó el tiempo y mi padre pudo desde el año 48, desde muy joven durante 60 años tuvo el campo y también le introdujo las mejoras que la tecnología y la época se fue dando la incorporación del gato en pan y que nos dio una bisagra en lo que es la cadena alimentaria en la que nos ha permitido incluso llegar a hacer ciclo completo y a partir de ahí también hubo una mejora en el manejo, en la eficiencia, en las instalaciones, en el apotreramiento y claramente un impulso mucho mayor luego la propia agricultura, sobre todo con la siembra directa en los últimos 20, 25 años que le ha dado un impulso, una renta, por qué no decirlo, que ha permitido un desarrollo pleno de la mayoría de los establecimientos y también desde luego un bagaje tecnológico y cultural que ha hecho la mayor transformación tal vez en la zona de lo que hayamos conocido y desde el 2008 que lo tenemos a cargo, aún en vida nuestro padre nos permitió a cada uno de los hijos de ir haciéndonos un poco cargo de lo que con el tiempo quedó plenamente para nosotros y hoy con mis hijos, ya son cuarta generación de gelí, que vamos llevando adelante esta explotación agropecuaria mixta y en la cual la cabaña y por qué no decirlo, también remate inaugural termina siendo un paso trascendente y un logro que tal vez lo soñaron nuestros propios abuelos Música Música